Tachira, potencia informativa. Tachira, potencia informativa. Este momento, cuando todos trabajamos muy unidos, pero hay que sumar al sector privado. Queremos hablar con Macro, a ver si Macro nos colabora, nos coloca luces reflectivas para proteger esta área. Pero lo vamos a lograr. Además que este trabajo es un trabajo que debe llevarse permanentemente. Pero les recuerdo que aquí este sitio va a ser histórico. Yo estoy hablando de algo histórico. Este sitio va a ser mejorado. Aquí vienen dos puentes que van a pasar sobre lo que estamos viendo ahorita. Porque va a ser la conexión de la Mariana del Torbe directamente con la Troncal 5. Y lo tiene que ver la Troncal 5 directamente con la ciudad. Directamente va a conectarse con el terminal de pasajeros. Esto va a ser bien bonito. Esto, muy rápido, algo que la gente no esperaba, que lo estamos concluyendo. Incluso la gente está acá, se está abismada. Quiero felicitar a Salenia Casanova, a todo ese equipo. Mire, esto es algo impresionante. Yo di la orden un día sábado. Estaban aquí el sábado ya montados, evaluando, revisando. Porque queremos que el Táchira sea un Táchira de una conducta sana, de una limpieza, de un acercamiento y de algo muy positivo para seguir adelante, trabajando con mucha fuerza siempre por el Estado Táchira.